¿Ustedes saben algún chisme de la Nayeli de Puerto Vallarta? Sí, miren. Yo a la Nayeli, quítate vos metido. Con las cajas así. Por eso, miren. Hey Julio, yo a vos en vez de bajarte vos que vas más gordo para gordo. Es que cuando está haciendo dieta, camarón. Es que nada, ni ejercicio ni dieta. Nada. Pero supuestamente él baja así nomás, dice él. Seguramente. Seguramente. Dice que él cuando quiere bajar, baja con todo. Así decir una camarada. Ya está, bebe. Hola. Pues sí, Nana. Pues sí, ajá. No. Coman la cebollita. Un solo, un solo. Ajá, pues sí, Nana. Desde que fuimos nosotros en Puerto Vallarta, yo he visto un cambio. Bastante. Bastante. Es una persona que yo conozco. Ajá. Ajá. Y fíjense de que esa persona está enamorada. Ajá. Y esa persona le manda fotos. Le manda fotos. Mire, camarón. Así, mire. Así fotos, así. Me la voy a tomar yo. Ahí está. Uy. ¿Para qué le estás tomando fotos? A la nadie se toma una foto. Vaya. Se toma, le manda fotos a ella. Ella o él. Ah. Ella, él. Ah. Le manda fotos. Yo la pide. Ah. Yo porque no puedo mostrar las conversaciones en video. Porque no, yo no hago eso. Y ahora sí, ya lo hiciste una vez. Hacernos. Con vos, pero con ella discurrente. Ah. Ah. Ahí es. Ahí es el amor. Que lo puede enseñar a vos, pero no en video. No, no, no. Obviamente va el amor. Vaya. Y le mandaba fotos así. Y corazoncito. Que una cosa. Vuela. Vuela. Que le mandaba otra cosa. Le mandaba otra cosa. Le mandaba de todo, camarón. Vuela. Y. Hasta donde llega. Amor. Yo estoy diciendo la verdad. Por eso. Vamos a ver hasta donde llega. Y de entonces, la Nayeli comió camión, camarón. Por lo menos me hablaba ahí de donde. Así. Medio cruzaba. Pero con eso. Como que hizo una tumba y me enterró. Vuela. Vuela. Con su compa de México. Con mi compa de México. Con mi compa de México. Ah. Aquí el desgraciado. El otro. El alto. No. El. 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 No, porque Mario era de la vez y ya se metió a la vez. Mario es mi compa, es Reci, igual que yo, él no me quita a la vez. Pero el otro sí, el otro le di una amistad y prácticamente se aprovechó. Le quitó a la mujer. Se metió con mi vieja. Le diste la madre y te agarró del codo. Y él sabe que una cosa es ser amigo y otra cosa es meterse con la vieja. Esos son amigos que te agarran hasta la vieja. Y entonces, la Nayeli dice que anda perdida por él. Y aunque te lo digamos, nosotros vos dices que no. A mí no me gusta, he dicho así. Es que no es por novio, no es por novio. No es por novio. Pero si andas con él, ¿sí o no? No, y también la Nayeli andaba a pegar una canción, no me acuerdo cómo decir, una canción que andaba cantando. Miren, 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 yo le di gracias a Dios, Camaro. Que el día que venía manejando, ay, no puso música la Nayeli. Que venía manejando, que veníamos de pan. Ay, gracias a Dios. Ajá, que no puse ni una música y ella regresa a Nayeli. ¿Por qué hablen solo de llorar y a qué a otras con ella? En el ejercicio, ¿sí o no la música se hace hoy? Hola, sí. No, me estoy cansado de la que andaba escuchando a Nayeli, y que supuestamente que el hijo se le había, el hijo de Héctor se había cantado. Sí, mi acuerdo, Camaro, pero es de banda. Ajá, era una de banda. Sí, es de banda, ¿cómo es que llamo? Porque como yo no escucho canción. De banda. Sí, la que te discombe. En el barco. En el barco. Ajá, no era de banda. Era la de... Primavera era. Conjunto Primavera. ¿Cómo dice? Es que me cantó dos, me cantó Te Lloré de Conjunto Primavera, y me contó la de, la de, y solo porque tú... Ah, esa, esa. Ajá, esa. Viera, en esta mujer se la cantó el bicho, y se la dedicó, Camara. Y viera, Mario es Mario, y el otro es el otro, hija. Hay mucha, hay mucha diferencia. No, 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 gracias, no quiero ir, no, 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 gracias, gracias, así te bien. Vaya, y dice que, y para que, o sea, yo no creía mucho, yo no lo daba como en duda, y aquel día que vamos con Salvador, hasta en videollamada iba a comer. Ayer. Y mire. En videollamada. Sí, se inventaba, porque se leía Marcela, sí o no, que no iba a chiar, y chiar, y me lo saludó. Ah, esa fue cuando fuimos con el bordomero, este lunes no, pero no. En videollamada, vuela. No, es que salió aquí, pero es teléfono. Vaya, apagá la tele, por favor. Eso. Y, y aparte que yo había videollamada, Camara. La vez que fui con el bordomero. Imagínate cómo es una cosa, la saludó a todos, menos a mí no me quiso poner el teléfono. Ah, porque sabía que era supuestamente su compa que le ganó la vieja. Vuela. Yo le escondí, yo le puse el teléfono al bordomero, porque lo sacó. A todos le saludó hasta la Yancy que iba a ir, y menos a mí. Nada. Vuela. A todos, menos a mí. A quien dice, Tanako, ¿para qué? Es que como yo no le hablo a Nano, entonces, ¿para qué le va a poner? A todos, menos a usted, Nano. No, es como la vez pasada que Tom me llamó a mí, y Nano me dice, porque Tom lo vio y me dijo de que él y a todo. Es que es diferente porque vos le hablas a él, y para que yo no me hablo con él. y por qué obviamente porque sabe lo que está haciendo va a saber que le está traicionado con su amigo y desde que hemos venido de méxico no ha visto un cambio antes de méxico andaba diferente hoy que rezamos andado perdida esta mujer perdida por completo golpeándose la red la culpa de la perdida porque no tiene nadie de camarada no 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 este reyes a usted ha visto lo mismo que cuando nos fuimos para méxico que usted hasta se queda viendo y que está escuchando alejandra a usted misma me pregunta y que tiene ganayeli que está escuchando la mayeli de despecho de despecho de despecho de despecho Yo venía caminando de allá, y yo no que se haya metido ni nada, pero mis ojos acá están todos, los de allá son así, acá están todos así, pero los míos también son, o sea, son ojos de miel, pero son transparentes, ven todo. No es que canten todo, sino que cuando usted está en el teléfono, él es metido, se pone hasta a vigiar así, entonces, ¿por qué cante todo? Oiga camarón, ni por cerca, ese día aquí venía, porque usted, no, yo te he visto cómo lo llaman a muchos camaradas. No, ¿qué me importa? Solo con aquellas porque tengo confianza, con la Bessie también, porque tenemos confianza, ellos también me revisan el teléfono y se emocionan. ¿Ven las que te mandan? ¿Le cae más? ¿Vas a ver si se emocionan o por qué? El mismo lo dijo. Ajá, el mismo. Yo las mando, yo las mando. Ajá, vaya, ¿qué le vio a usted o no? Y yo venía acá, mi gente, y como Anaíl, ahí está, es que, ay, que estaba hasta emocionada. Hasta se anda riendo sola, va. Ah, ella sola. Y lo peor es que cuando le cae un mensaje, le hace. Y yo digo. Pero, ¿por qué? Vaya, vaya. Se emociona. Y yo estaba ahí, y esta bicha, ¿qué onda? Digo, yo me le quedé yendo. Y le había mejor lo peor que le había mandado un corazoncito. Ay, se emociona la niña. Ahora pregúntale quién le dio esa, Dulcera, ¿qué andan? No, ese, ese, ese chamaco, pues. Vuela, desde que ha venido de México, no se la ha quitado, camarada. Va a cagar con él. Ajá. No, de lo que sí le fijé en el viaje que hacíamos, de parte de cuantas, no sé, horas que teníamos, todos íbamos fundeados, todos íbamos dormidos. Yo por el momento me despertaba, cuando de repente ya iba la Nayeli, volquía apareciendo, platicando con mi hermano. Vuela. Vamos platicando, los tres, los tres. Nadie iba yo, aquí iba yo, aquí iba yo, y aquí iba él. Yo esa me despertaba aquí. Cuando yo despertaba. Los grandes, vuela. Y yo digo, ¿por qué no lo aceptas? Hablando de tres, con varios. Y yo digo, ¿por qué no lo aceptas? ¿Por qué no lo aceptas, pues? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Ah? ¿Por qué no lo aceptas? Porque yo no estoy nada con él. Tienes nada, los metidos. ¿Qué, por qué, por qué no? Puedes ver las conversaciones, lo más simple que hay en una conversación. Y entonces, ¿por qué te emociona cada vez que hablas con él? Es que yo no me digo por eso. ¿Por qué? Porque una canción, porque una canción que te dedicó y pasaste como cinco días dando la misma canción. Todavía, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Tampoco exageren. Ajá. No, Nayeli. Si, 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 era un poco exageren, ¿por qué no? No, Nayeli. Cinco días no. Y solo porque tú me cambiaste por una moneda. Y solo porque tú ya me hiciste. No, Nayeli. Esa canción que... No, Nayeli. No, no pasa que ustedes se están confundiendo y están diciendo que por él yo no estoy... No, es que cuando las cabales... Es carísima ahí. se te ha visto un gran cambio después de que vinimos de méxico y anda últimamente andas perdida y la mente tuya y la mente tuya y la mente tuya en que está ocupada pero eso es como dos horas quizá el valor o sea si no es sentimental el valor porque cuando ama alguien que vaya yo no me digas que la yo no estuvo con una mujer es cierto eso pues que la yohana estuvo con una mujer no ya me pero usted me dijo de acuerdo que me dijo va a que le mandaron un super chai la compraron es cierto ahora que me dijo que va a contar entonces es peor que te digan que con una mujer que salió con que salieron ayer como que no la puede borrar en el momento laboral y sabe que no es tóxico te la va a revisar seguramente yo no que esté fuera algo mío yo no soy nada tuyo pero la madre si te quiero a mí pero yo a vos no yo te lo recibe quien está haciendo estos shows y toda la cosa y me tiene ayuda muy para los muchachos o vos no yo no 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 y No yo No es la verdad Y ahora que está hecho leña Que la querida de ella no te quiere Hijo, ¿en qué hijo? Si todo lo que hemos hecho en los videos ha sido show y nada más O sea, es como valorar a nadie Porque yo como... Pero no te importa, ahorita la que importa Vos me estás haciendo infiel con aquel desgraciado ¿Y cómo te voy a estar diciendo infiel? Pues semejante maje ¿Por qué le mando a la cara? ¡Huela semejante maje! Yo me pregunto, sí, yo no sé qué tengo en mi cabeza Pero este que tiene también ¡Huela! ¡Huela! Es que tiene lo igual que lo que tiene un camarón ¡Tomo! ¡Un cabrón!